¿Qué es lo que se hace? 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 Yo no soy una chica que suele amar ir a una peluquería a hacerse las manos y los pies. De hecho, no hay nada que me parezca... ...más doloroso que eso. Y ese tema de la cutícula que te la dicen hacia atrás, más el estrés que luego de que pasas 30 minutos ahí sentada, no se seguen las uñas y te las terminas dañando en el último momento justo cuando sale de la peluquería. Eso me da estrés. Pero me encanta cambiar de look. Soy de esa clase de chicas que se sienta en el sillón del estilista y le dice haz con mi cabello lo que tú quieras. No me preguntes. Tú corta y tiñe. El problema es que en España eso no se puede hacer hasta la peluquería más barata. Es muy costosa. Está adicta a los cambios de look. Tiene aproximadamente nueve meses que no le hace absolutamente nada a su cabello. Así que he decidido que antes de ponerme las manos de un tercero que sea Ese riesgo prefiero correrlo yo misma. He decidido que me voy a pintar el cabello sola. Además, por primera vez en mi vida quiero ser rubia. Es probable que quiera ser rubia porque, como dicen mis compañeros de teatro, somos todos unos enfermos. Y a mí me parece que la marquesa, que es el personaje que interpreto, es rubia. Y como ella es rubia, pues yo quiero ser rubia. Enferma. Esto pueda llegar a ser el anti-tutorial. Yo jamás me he teñido el cabello de rubia. No tengo ni idea de cómo se hace. Con la magia de los minutos veremos si esto sale bien. Gracias a España y a sus peluquerías carísimas. No sé en dónde quedó el rubio claro. Yo les juro, en serio, que la caja decía rubio claro. Yo no veo el rubio ni el claro por ninguna parte. Bueno, por lo menos quedó parejo, ¿no? Bueno, pareciera. Pudo haber sido peor. No. Les dije que esto iba a ser el anti-tutorial. Cómo querer pintarse el cabello de rubio y terminar con un castaño cobrizo. Con... Con... Como con unas partes ahí medio... No. 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 No.